¡Eh! 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 Patricio Records Internacional ¡Ya está aquí! Gracias a la fina cortesía de Funeraria Te Sigo Esperando Picantería Ay Mi Potito La Academia de Karate Chuchan Mi Se complacen en presentar Al más simpático de los cómicos El más bello El más lindo El más guapo El más churro Más que churro, churreta O sea, bueno, yo no soy feo Yo soy simpático Lo que pasa es que tienes que verme con paciencia nada más El único que derrotó al dinde Es tan pequeño Que su ropa la lava en licuadora Que para bajarse de su cama Tiene que usar para caídas Señoras y señores El ganador absoluto De cinco Oscars de la Academia Mejor video Mejor producción Mejor actor Mejor 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 vean a ustedes mismos Ya con nosotros El internacional Paolo Ladino Y su Super Bowl Mejor alma bendita ¿Qué queréis? Papel Si me sale Señor, no muera aquí, por favor Bienvenidos todos y cada uno de ustedes Esta linda y hermosa gente La grabación de este tercer volumen De Paolo Ladino Porque este recién es el tercer volumen Tercero Eso va para los piratas Ya que estos son unos desgraciados hermano Yo solamente tengo dos videos nada más El primero y el segundo Recién estamos grabando el tercero Y otra vez paso por la marina Paolo volumen 8 Bueno, en todo caso Gánese la vida No hay ningún problema Gánese en la vida Bueno, antes de comenzar Primero hay que dar las indicaciones Porque uno sabe que este es un teatro de la calle Pero sin embargo También tiene que haber un nivel de respeto La basurita en su lugar Metodos paraditos Porque te digo que la vagancia contagia Me gustaría que te sientas Pero en todo caso Este es un lugar público Acá la gente viene Orina, bota, escupe Bota basura Entonces no vale que se sienten ahí Porque en el suelo hay bacteria Y la bacteria Busca el hueco Entonces yo estoy cuidando su hueco ¿Está bien, hermano? No, y aparte de eso que ve Así yo te acerco Hasta ahí ve Hasta ahí es bonito ver teatro Porque en todo caso Ya estás cómodo Pero así comienza Ya está en una hora Media hora Se despierta vacío El parque hermano Entonces medio jodido Y medio jodido Y vamos para Porque ustedes Veo que están un poquito tímidos Vamos a animarnos un poquito Vamos a hacer una dinámica Para que la gente Se ponga en ambiente Y poder trabajar chévere Ya Todos me van a acompañar A este ritmo Para que salga chévere Pero todo, todo Con ahí Eso, todo, todo Con fuerza, con fuerza Eso A la balea A la balea Vamos a animar Entonces señoras y señores Después de estas pequeñas indicaciones Vamos a dar inicio A la grabación De este tercer volumen Que si Dios quiere Con el apoyo de ustedes Ojalá que les siga gustando Está bien Antes de comenzar Quiero mandar un saludo especial Déjame sacarme la chaquetita Quiero mandar un saludo especial A toda esa gente linda Que nos ve allá En Nueva York Ya saben A través de Patricio Record Internacional Nuestro productor Que siempre están Los artistas más taquilleros De la época Está bien Un saludo para allá Para Nueva York Ojalá algún día Podamos estar por allá También quiero mandar un saludo A toda esa gente linda Que escribe y apoya Desde allá De Inglaterra De Estados Unidos De Suiza De Italia De Alemania De toda Europa De toda la gente que está saludando Acá en el Ecuador Un saludo especialísimo A la gente de Santo Domingo De Los Colorados A la gente de Ambato De Riobamba A la gente de Cuenca De Guayaquil Mejor dicho A toda la gente Del Oriente, Sierra Y Costa Ecuatoriana Y Galápagos también Está bien A la gente que me apoya Y que me ve por ahí En el trole En los parques En los ruedos En las cantinas Y en los chongos también Un abrazo cordial A esas mujeres Que se ganan la vida Con el sudor de su nada Bueno, vamos a ver Vamos A continuar con el show Quiero mandar un saludo especial También Ay, no crean que me olvido A esa bella y hermosa Ciudad de Guaranda Un saludo especial A toda esa linda gente A toda la familia Que se encuentra por allá Un agradecimiento Y un saludo especial A mis viejitos Mis papás Que gracias a Dios Lo tengo con vida Telmo Ladino Julio Castillo Un abrazo especial Un poquito ingrato Pero de todas maneras Cuestiones del trabajo Los quiero bastante A mis hermanos Mis sobrinos Pero ahí también Tengo un poco De sobrinos familiares Salud especialísima A todos Y se me olvido de alguien Un saludo especialísima También a mi señor Se mueré a mi señor Y si se muere ella Y si hoy día se muere ella Ni cagándome muero yo Salud un abrazo especial También quiero agradecer Pues no veis A esa mujer hermosa Que me ha dado Dos hermosos hijos Mi hijita la mayor Tiene la bondad Mi hijita de la levita Mi hijita la mayor Tiene 15 añitos ¿Cómo que suegro? De seguida La huevada Andan mi hija Tiene cara de violadora Muy grande No mi hijita Ve que bonito Mi hija es la mayor Tiene 15 añitos Y me siento orgulloso De mi hija Porque le gusta el arte También Mira a ella Le gusta el canto Le gusta la música Entonces uno como padre Tiene que incentivar Que hice joven Le puse en una academia Ella está estudiando guitarra Y estudia canto Es soprano Que bonito Me siento orgulloso De mi hija Mi hijito el menor Ve que para acá papito Mi hijito el menor Tiene 7 añitos Está estudiando Para sicario Que lindo No creo que sea ladrón Asesino De una vez No mentira Mi hijita es bacana Está estudiando Es un buen alumno También Le gusta el arte Cada que puede Me acompaña también Así a mis shows ¿Si o no mi hijo? Si A ver cuéntate Un cacho hijo de Dios A ver pero duro Para que la gente te escuche Ya Dice que Un niño Ya En su escuela está Y se regresa corriendo A su casa Ya Y le dice a su mamá 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 En la escuela Me dicen chapulín colorado ¿Y qué le dice la mamá? Lo sospeché Desde un principio Andando hijo Pero bueno Todo acaso Así se comienza Así se comienza ¿Ya? Qué bonito Bueno y ahora sí Vamos a hacer divertir A la gente Hay que aprovechar Que estamos en el 2011 Y clarito Dijeron los mayas En su profecía Que en el diciembre De 2012 Se va a acabar el mundo Nos queda un año De vida Hay que aprovechar Y si no le creen A los mayas Hermanos míos Abran la biblia En el capítulo final En el apocalipsis Y tú sabes Que la biblia En las noticias Guerras por todos lados Cuando venga El fin del mundo Va a haber hambre Ya está escaseando El alimento Cuando venga El fin del mundo Van a salir monstruos Ya están saliendo El apocalipsis No miente Nada mentira Aparte de eso No mentira Aparte de eso Nadie sabe Cuando de verdad Se va a acabar el mundo Porque aparte de eso La muerte no tiene horario ¿Sí o no? La muerte llega Cualquier día Cualquier hora Y se lleva a quien quiera La muerte no está viendo nada La muerte cuando te llega Te llega Señorita vamos No que voy a orinar Nada chucha Arriba La muerte te llega Lo que pasa verás Que en pleno siglo XXI Otra la gente todavía Cree en cucos ¿Sí o no? Se cruza un gato negro Dios mío Alguien va a morir Solo porque se cruza El gato negro Alguien va a morir Y ahora si tú Te cruzas al gato ¿Quién muere? Gato El otro le pica la oreja Están hablando mal de mí Voy a darle contra Contra, contra, contra Al día siguiente Orejón El perro huye A la madrugada ¿Qué dice? Temblor Terremoto va a ver Que tu perro es científico El perro huye Porque tienes hambre Dale de tragar El otro le pica La palma en la mano ¿Quién se va a coger? La Bajo y mierda No trabaja Plata Solo para que le pica La mano Plata va a coger ¿Y si te pica atrás ¿Qué vas a coger? ¿Plata también? Un platanazo Por aquí De verdad Lo que pasa Que verás Y te digo la plena Nadie sabe de verdad Cuando se va a acabar el mundo Lo que pasa Que simplemente Como la violencia Está cambiando Ahora la gente De verdad parece Que el mundo se va a acabar Hay mucha violencia Por ejemplo Antes solamente te robaban Ahora te roban Y te maltan Si estás chido Plum por chido Si tienes plata Plum por tienes plata O sea no hay A qué chucha que dar hermano Delincuentes de gracia ¿Y sabe lo que más me molesta De la violencia? Son estos violadores Asesinos Malditos que me caen mal hermano Que se aprovechan La inocencia De estas criaturitas De los niños Para abusar de ellos ¿No has visto las noticias? 5 o 7 añitos Los violan Los descuartizan Aquellos malditos Me caen mal Porque saben que ellos No pueden defenderse ¿Si o no? ¿Y quién tiene la culpa? Nosotros mismos Los padres de familia No les enseñamos A defenderse No les enseñamos De que cuando se acerque A un ser extraño No reciban nada de ellos No les orientamos sexualmente Entonces para el violador Es fácil ¿Si o no? El violador viene Fuera de la escuela Mijita toma un caramelito El muchacho inocentemente Coge el caramelo El violador se lo lleva ¿Si o no? Mijita toma un dolarito La muchacha coge el dólar El violador se la lleva Pero si tú le enseñas A dependerse Estos muchachos Ya saben cómo actuar ¿Si o no? Mijita toma un caramelito ¿Qué chucha te ha pedido? ¿Eres loco? O la bola chucha Te mata Me he cuttilo Porque los muchachos Ya saben defenderse ¿Está bien o no? Entonces tienen que orientales Sensualmente Lo que pasa es que aquí en el Ecuador La gente tiene recelo Es un tabú Hablar de sexo La gente ve la palabra sexo Uy Dios mío Que cochino Por Dios Va a hablar de sexo Como lo permiten ¿Por qué? Si el sexo es algo normal Si no fuera por el sexo No tuviera tu acaparado Para que tú nazcas Tu papá y tu mamá Tuvieron que tener Una relación sexual ¿Si o no? Clarito dice Dios en la Biblia Génesis capítulo 1 Versículo Del 27 al 28 Ja 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 Le cojudo ja 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 El señor le dice a Dan y Eva Id y multiplicados Y llenad la tierra ¿Qué quiso decir con eso? Y desde ese momento Hasta que estamos ya de más Aquí en este vuelo Al contrario Si eres un padre de familia responsable Maduro, consciente Tienes que conversar Dialogar de sexo con los niños Una buena terapia Que recomiendan los sexólogos Báñate con ellos Indican las partes del cuerpo Enseñales A respetar su cuerpo Enseñales A que sus partes íntimas Solamente pueden tocarlos ellos Y nadie más Así evita muchas violaciones ¿Está bien o no? Pero ahora no Ahora por ejemplo Tú te estás bañando En la ducha de tu casa Como Dios te trajo al mundo Desnudito Con tu champusito Con tu jabón Entra Tu hijito de seis o siete años Lo que hacen acá Primerito pegales Mándales acá Mándales acá No marginales Sal 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 pepito ¿Qué estás mirando? Vas a morir Víralo Sal de aquí Tú sabes que los niños Son curiosos Están despertando la vida Ellos te van a preguntar ¿Qué es ese animalito? Que está ahí Ahí ponte serio ¿Qué pasa hijo mío? ¿Qué pasa? Esto No hay ningún animal Ha llegado hijo mío La hora de presentarte A tu padre Dale un piquito No me crees No del hijito Esto es algo normal Algo normal Que lo tengo yo Lo tienes tú Lo tiene todo varoncito Porque hay que hablar Por los nombres Que pajarito Que poito No Esto se llama Pene El tío como chiquito Es penecito El hijito le pregunta De mi abuelito Esto se llama ¿Qué pena? Pero siempre hablando Porque verás Si no les hablan No les orienta sexualmente Para ellos es fácil ¿No ven que ahora Por ejemplo Con la tecnología El internet Se meten a páginas prohibidas Compran películas pornográficas Y se dañan la mente Al menos cuando ya tienen Trece, catorce, quince años Ya no son niños Son adolescentes Tienes que conversar con ellos ¿Qué edad tienes tu jovencito? Quince años Quince añitos Este muchacho No es un niño Es un adolescente Ya tu cuerpo va cambiando Ya la voz se hace más gruesa Vas creciendo ¿Sí o no? ¿No? Pepe lucha Deseo sexual y no hay con quién Cinco dados de furia Y estos son golosos Desayuno, almuerzo Merida por Rosa María Carmen, Teresa, Lucía Con todo el barrio Acá se hacen con la una Cambian de mano Hasta con postura Patas al ojo Son bandidos Son bandidos Entonces tienes que conversar Con ellos A ver hijito Juan Carlos Ve para acá hijito Estoy de acuerdo Papito te comprendo Tu cuerpo está cambiando Ya tienes deseo sexual Pero eso no es la manera hijito Te estás decidiendo mucho Cada rato entras al baño Te demora dos o tres horas Estás flaco, jeroso Tú no trabajas Tienes callos en la mano ¿Qué estás haciendo hijo de Dios? El piso está lleno de porquería ¿Qué estás encerando la casa? Has quemó al foco Tantas punterías Tienes gracia Entonces conversa con ellos Porque después ¿Qué hacen? Se burlan de la mujer Dejan hijos regados Por todo lado Y si tienes mujercitas También conversa con tus hijas Conversa con ellas Para que no fracasen En el futuro Mira cuánta madre soltera Porque estas carechancletas también Trece, catorce, quince años Y ya tienen marido No saben ni freír un huevo Pero agarrarlo Ya puede ir Para meter al sartén Y no pensar a más Tienes que conversar con ellas Que ahora mira Ahora con estas músicas Antes había más romanticismo Hasta para poder conquistar a una mujer Una balada bonita Las típicas de Rodin Esa pared Que no me deja verte Debe caer Por orden del amor Te he prometido Que te voy a olvidar Cuanto has querido Yo te supe dar Sabiendo que mañana Irás con otro Al altar Bonito Llorarás por tu capricho Si yo sé que esa mía ¿Quién crees? No podrás ser feliz Con ningún hombre Pues conmigo Conociste el amor Sí Bonito Ahora mírame No me crees Ota que la gente A veces dice No Este man habla hueva Habla hueva Mírame Para que veas Que no es mentira Mira lo que cantan ahora Ya no hay ese romanticismo Carajo Ya no hay Esa Ya no hay Ya no hay lo que estoy buscando Mira, mira No me crees Mira lo que van a escuchar ahora Y lo que inventan ahora Por eso saltar y chancleta Son fáciles Ahora de enamorar el man Mira, mira Escucharás ¿Qué cantas de Chucha a su madre? Vuelve Puta y te man canta huevadas hermano Por eso es que ahora carajo Ya son fáciles de enamorar Antes no era así Antes Que bonito Para declararte una mujer Una pelada Para que ya te acepte Tenías que declararte Dedicarle un poema Una canción Una serenata Bajo el balcón Así era antes O miento Si o no señor Usted es mayorcito Era así antes Usted que está más cerca de la historia Así era antes Hermano Tú te declarabas a una pelada Carajo Tú le veías Le veías los ojos A una mujer Y te inspirabas A decirle un poema ¿Cómo no quisieras ser La niña de tus ojos? Para estar en ese hermoso rostro Y desde ahí Poder contemplar esos hermosos labios Que algún día Tendrán que ser míos Qué bonito Te inspirabas Viendo a los ojos Ahora verán a los ojos ¿Qué ven ahora? El trasero El trasero ven ahora ¿Te inspira algo Viendo el trasero? ¿Habrá un poema Para el culo? No hay hermano No hay Porque por eso Yo no sé dónde vamos a llegar Con esta gente hermano Y verás Y mujercita por favor Haz caso a tus padres Especialmente a tu mamá Porque tu mamá Con experiencia te lo dice Tu mamita con experiencia Te habla Te conversa Hijita por favor Porque yo conozco Mujeres hermosas Que parecen modelos Se consiguen unos vagos Borrachos Mantenidos Sinvergüenzas Uy Tienen suerte Estos vagos hermanos ¿De quién es este pericote? Vaya más atrás Tienen suerte ¿Por qué? Por no hacer caso El consejo de la madre Porque la madre con experiencia Te dice Hijita por favor Déjese muchacho No te conviene Mira solo con esos vagos De los amigos Borrachos en la esquina ¿Qué futuro te espera mamita? Por favor déjalo La otra como esté enamorada ¿Qué le dice? Déjame mamá Yo lo amo Yo lo quiero Es mi problema Cómprate un chanchito Y ahorrate tu comentario Date un clic Y minimízate Dibuja un bosque Y piérdete Huevada de cama A la vieja hermana Después sale Después sale Con el domingo 7 Ahí te echa la cojuda Por la casa Y la madre Como es madre Ya se la cuenta Mijita ¿Qué te pasa? Te veo pala Y extraña ¿Qué tienes? Ay no sé mamá Algo me ha caído mal Algo me ha caído mal Dime la verdad Hijita ¿Qué tienes? Está bien mamá Te voy a decir la verdad Ya ¿Ya qué? Ya ¿Ya qué? Ya la cagué Mamá Estoy embarazada Uy hijita Y ahora Cuando se tiene tu padre ¿Qué va a decir? Tú le conoces a tu padre Porque hay padres Que se desconocen Hay padres que son bravos ¿Con quién se pegan primero? ¿Con quién se pegan? Con la mamá Estas señoras Pagan los platos rotos Las madrecitas estas Pagan los platos rotos ¿Ya ves? Al caguete miércoles ¿Ah? Por la pala Porquería de tu hija Ahí está Mira cómo está tu hija Ahí si no me dice ¿No? Y tú como hermano mayor ¿Por qué no haces nada ¿Por qué no la defiendes? Y después Tu padre te bota Te bebaste mi casa Has manchado mi honor Ahí viene lo bueno Porque ya pasa seis meses Con mi nuevo marido Y ahí se da cuenta Que la madre tuvo razón No ve que a veces Viene a dormir A veces no viene Llega borracho Encima de eso le pega Arrepentida Regreso de la mamá Ay mamá Roberto me ha pegado No hay mi ojo mamá Y a la final Tu madre Porque es madre Te recibe Ya ves hijita Aquí te dije yo mamita Ahí están las consecuencias Por no hacerme caso Mira cómo te tenés Sinvergüenza Flaca mamarracha Encima de eso te pega ¿Dónde está ese desgraciado? Está en la casa mamá Espérame aquí Voy a hablar con esa sinvergüenza Y tu madre te defiende Va a la casa Golpea la puerta Sale el yerno Mejor dicho Sale la consuegra Señora Atrás su hijo Si está adentro Déjeme hablar Con esa sinvergüenza Ahí está borracho Carajo mantenido Para eso la sacas A mi hija de la casa Va a tener encima Marracha Descuidada Encima de eso Le pegas ¿Qué te has creído Pedazo de sinvergüenza? El loro como es borracho Machista Calla vieja mierda Pum 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 Me enseñe que tu marracha Que tu marracha sea sinvergüenza Mantenido Que trabaje Que te rende una casa Un departamento Un cuarto Que aprenda a trabajar A mantenerte No que vamos donde mi mamá Donde la mamá No Donde tu mamá No Porque tu mamá Le hace la vida imposible A tu pobre mujercita Si que vaga de mierda Solo durmiendo Apaga la luz No gates el agua Come mucho Caga bastante Atape el baño Y varón Escúchame varón El día que tu te cases No vayas Donde tu suegra Donde tu suegra No Ese es el diablo En persona Viejas brujas Malditas Odio a las suegras Porque son metiches Cuenteras Bochincheras Bueno Claro que también Hay suegra que son buenas Se acuesta con el diablo Le dan cariño ¿Sabes? Hay de todo Hay de todo Pero mejor Es cuarto aparte Y ahora verás Una vez que te cases Haz feliz a tu mujer Porque la mujer Se merece todo Hazla feliz Sácala a pasear Llévala a divertirse Porque hay hombres Que son malos hermano Hay hombres Que la mujer Le sacan a la calle Solo cuando hay temblor hermano Si no No le sacan Hazla feliz a tu mujer Porque la mujer casada ¿Qué nos da? Cariño Comprensión Amor ¿Qué le damos nosotros? Angustia Preocupación Ay Dios mío No viene Se agarró a tomar Y ahora si viene Con un macho A hacer relajo Dios mío Porque bueno Fuera que fueras Un borracho sanito Un borracho bonito Llegas borracho Pegas a tu mujer Pateas a tus hijos Violas al perro Al chancho al gato Al día siguiente No me acuerdo El perro ya está violado Pobre perro Sin cagar dos meses Aprende a tomar un trago Y aprende a tratar bien Porque una mujer casada Incluso trabaja más que el hombre Tú trabajas ocho horas al día La mujer casada Trabaja las 24 horas del día ¿Tú crees que tu mujer Después de trabajar a la casa ¿A qué va a dormir? No ¿A qué va a la casa? A planchar A cocinar Es psicóloga Doctora Enfermera de tus hijos Y de noche Hace horas extra todavía Tienes que hacerla feliz En todo sentido a tu mujer Porque si no la haces feliz Ahí vienen los cachos ¿Sí o no? Y cuando te ponen los cachos Ahí estás como cojudo Y ahora no hay una cantina Dos más por favor Yo a esta mujer la quiero Aquí la tengo Aquí la tengo Tú la tienes aquí El otro la tiene acá Por eso tienes que hacerla feliz Y la gente dice Hoy dice ¿De dónde sacará tantos chistes Ese muchacho? Facilito ¿Quieres aprender a hacer teatro? ¿Quieres aprender a hacer reír? Camina por el trole Métete a los mercados Ven a los parques Y mira Las huevadas que hace la gente Y tenemos una ventaja Tenemos una ventaja Los cómicos Porque los ecuatorianos Somos sapos ñaños La otra vez se había caído Un señor en una alcantarilla La gente me debe ayudar ¡Dale! ¡Bien! Señor ¿Qué hace ahí? ¿Qué hace ahí? Y verás Y aparte que para hacer humor Tienes que ser un poquito feo ñaño Por eso la cara ayuda también a veces O sea bueno Yo no soy feo Yo soy simpático Lo que pasa es que Tienes que verme con paciencia Nada más En el fondo mío Hay un angelito hermoso ¿Ve? ¿O está feo seré yo? Cuenta mi mamá Yo no me acuerdo Que cuando estaba embarazada de mí Fue a darme a luz en la maternidad Mi padre la acompañó Mi mamá Entró a darme a luz Y dice que mi El doctor salió y le dijo Señora Señora que estoy hablando Señor Su mujer Trajo un varón a este mundo Ota que mi viejo Escuchó hijo varón Mi viejo se puso contento Gracias Dios mío Un hijo varón El bastón de mi vejez Mi pequeño angelito Doctor lo puedo dar Pase usted señor Dice que mi padre entró Me quedó mirando Doctor Dígame la verdad ¿Qué delito he cometido? Esta huevada es mía El doctor dijo Señor Es todo lo que hemos podido sacar Lo lleva O lo deja Ya pues envuélvalo para llevar Dice que me llevó a la casa Y en la casa si me querían bastante Mis familiares Mis vecinos Mis amigos Porque toditos los días Iban a visitarme Unos iban con agua bendita Otros iban con biblia Con escapularios Con rosarios Mi abuela con ruda Muere Sosizándome la vieja Tan feo seré yo Que dice que cuando mi mamá Fue a bautizarme Me llevó en brazos a la iglesia Nuestro señor estaba así Me vio entrar Viro la calle La cagada Pero no importa Hijito Tendrás este duro papito Cuando te vas a caer Hijito Hay que amar Hijo la naturaleza Desde pequeñito El árbol da sombra Da flores Da fruto Tú que escucharás Hijo Que tú te vas a caer Te vas a caer Te vas a caer A la mierda Hijo Un poquito peligroso Oye que estos niños Son sabidos Darás cuenta Que cada generación Que nace Nace más adelantada Que la otra Antes mi abuelo Cuenta que cuando Los niños de antes Nacíamos Nacíamos con los ojos cerrados Había inocencia Cosa que el médico Tiene que meterte Dos o tres palmaras Plap 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 Na Na Señora Tu hijo está con vida Ahora estos Estos Nacen con los ojos abiertos El médico le va a pegar Que chucheta pasa Son más sabidos Esa es mucho internet Ah Y hablando de los cachudos Estamos hablando de los cachudos Vamos a hacer un primer disquito Para que la gente se divierta Déjenme sacar Mi equipo Ya saben De última generación Que siempre trabajamos Con este equipito Ahí está Ah Acuérdate que ya no hay otros equipos Te lo tengo de reliquio Ya está Vamos a hacer el primer disquito Hablando de los cachudos Vamos a dedicar este disco A todas Las parejas de novios Esposos Enamorados Que han venido acá A esta grabación Vamos a hacerlo En esta esquinita Para que salga chévere Agarra a ñañito A te la bonda Como que estoy cantando ¿Ya? Eh A veces no se sabe Hermano Vamos a hacer un disquito A ver que tal nos sale Vamos a convertirnos En una bella mujer Para hacer La primera imitación De la mañana De hoy Déjame sacar Los cidís Para comenzar Con el primer Vamos a hacer unos Tres disquitos Miren Tres disquitos Nada más Con esto Continuamos con los cachitos Vamos a ver Que tal nos sale Vamos a convertirnos Primero En una hermosa mujer Ahí está Déjame ver Si funciona Primero Ahí está Vamos 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 Para el primer disco Este disco Va dedicado A todas Las parejitas De novios Esposos Enamorados Que han venido A esta grabación Déjame sacar El disco Más grande Vamos Vamos a hacer Este disquito A ver que tal nos sale Ahí está Ahí Como que estoy cantando Ya Un poquito más acá Para que la gente Pueda ver Ahí nomás Eso Ahí Como que estoy cantando Fíjate tu ñanito Un poquito Ahí está bien Vamos Un poquito más atrás Hijita Tiene la bondad Porque voy a hacer Después los saltos mortales Voy a hacer Que chorree la sangre Un poquito Ya está Y tú ¿De qué parte eres niña? Manaví Manaví Qué linda tierra La de Manaví ¿De qué parte de Manaví? Tosagua Tosagua Ay Tosagua Cada que pongo la mano En el pecho Me acuerdo De Tosagua ¿Dónde estará Mi cadena? No, bienvenida No, Tosagua Es chévere Tosagua Tranquila nomás Tú Has venido acá De paseo De turismo Estudias acá Vives En busca de diversión En busca de huevo Dime la verdad No hay palabras maldichas Si no malinterpretadas ¿Cómo te llamas niña? Alicia Alicia Un gustazo Alicia Paolo para servir Alicia Tú no vas a hacer Absolutamente nada Ahí paradita nada más Vamos a dedicarte Este disquito Porque te veo Que eres una niña Que estás alegre Contenta Y eso es lo bonito Que la gente colabore Porque el teatro es interactivo Tú no vas a hacer Absolutamente nada Alicia Ahí paradita nada más ¿Está bien? ¿Ustedes son novios Esposos, enamorados? No, novio ¿No? ¿De qué parte eres tu ñaño? Manaví ¿Manaví también? ¿No han venido juntos? Sí Ah ya, qué chévere Tú también Tú no eres manada ¿Ustedes colombiana? ¿De qué parte eres tú? Aybarra Yo pues siquiera es colombiana No te veo así Con esos nidos rubios ¿Es rubio natural? ¿O te caíste de cabeza al baño? A veces no sé La moda le pone a hacer huevada En la cabeza Pero te queda bien Te queda bien No hay ningún problema Vamos a dedicarles a ustedes Tres de esta canción ¿Ya? Vamos a ver qué tal nos sale Vamos a hacer una cosa Por este día Van a cambiar los papeles ¿Tú qué eres para Alicia? Hermano Hermano ¿Tú? Puñado Dame tu madre Está comprando unos chiclecitos Quédate, quédate nomás Quédate, no hay ningún problema Espera, vamos Ya entonces Como son hermanos No hay como cambiar el papel Vamos a hacer una cosa ¿Tú te llamas? Diego Diego ¿Tú mi amor? Andrea Andrea Ya Vamos a dedicarles a ustedes Este disquito Para que sirven el recuerdo Para amar la vista ¿Ven? Diego Igual no haces nada Solamente hay para ahí Andrea tampoco va a hacer nada Simplemente parada Para yo dedicar este disco ¿Sí? La señora Un poquito más allá Tenga la bondad Está opacando La escena No, mentira ¿De quién son estas huevadas? Vamos a ponerlo Un pasito más adelante Los dos Eso es Vamos a ver Tranquilo, no pasa nada Suéltale un ratito hermano Porque está morada Esa mujer que está allá Vamos a hacer cuenta Una cosa Vamos a hacer Vamos a hacer cuenta Que Diego Tú eras mi esposo Era mi marido Éramos felicemente casados Hasta que cierto día Se interpone entre nosotros Andrea Andrea se interpone Tú te vas con Andrea Porque es un poquito más joven Me traiciona Me pone los cachos Pasa el tiempo Estás paseando por el parque de Elegido Y yo te encuentro Y te dedico a esta canción Nada más Vamos a ver qué tal nos sale Si me sale Señor, no muera aquí, por favor Si me sale bien Me regala un aplauso Y si me sale mal También me aplaude Para no quedar mal Ya sale Vamos a ver qué tal sale Vamos a ver Se seque a tus amigos Vas y tiempo Que ya no te importa más Que el tiempo al lado mío Es un capítulo Concluido sin final Se seque a tu mujer A quien verás Lo que jamás quisiste dar Te voy a comentar Que yo no tengo dignidad Que me viene piedad Salga yo debo arrepentirme Y no llamarte mamá Salga yo debo arrepentirme Y no robarte más Salga yo debo arrepentirme Con toda dignidad Que el tiempo en tu mamá se va No sé quién de los ojos Es el que está grabando más No sé si te das cuenta Con la escudida que estás No sé que no podrás Quererte como yo Así no te amará No sé si meupense No sé si tienes que Zombie No sé si miras ¡Fuerte un abrazo! ¡Andrea! ¡Andreita! ¡Muchas gracias por tu colaboración! ¡Muchas gracias por la huipa! ¡Tranquilo! ¡Vamos con el segundo disco! ¡Vamos a ver qué tal nos sale! ¡Viene la reconciliación! ¡Vamos con el segundo disco! ¡Este disco es bacano! ¡Vamos a hacer unos tres disquitos nomás! ¡Para que la gente se quede un poquito! ¡Porque después de este tercer video! ¡Va a haber más sorpresas! ¡Vamos a ver qué tal sale! ¡La reconciliación! ¡Vamos! ¡Vamos a hacer el segundo disco! ¡Vamos a hacer ya lo prometido! ¡Vamos a hacer Shakira! ¡Vamos a hacer Michael Jackson para que salga chévere! ¡Está bien! ¡Pero mira cómo está la gente! ¡Aquí viene lo bueno! ¡Aquí viene lo triste! ¡Vamos a cobrar la pequeña entradita! ¡Que siempre se lo hace en el teatro de la calle! ¡Tranquilo nomás! ¡Y el otro no! ¡Y el otro no! ¡Oye Plátame! ¡Ya está ya! ¡Preparándose para correr! ¡Anda! ¡Anda nomás hijo de Dios! ¡ Anda! ¡Es lo que me cabría de la gente! ¡No por mi ñaño! ¡¿Sabe por qué se cobra en el teatro de la calle?! ¡Porque te la acostumbre! ¡Que no se pierda esta acostumbre! ¡Que la gente sepa que aquí es un espectáculo en la calle abierto! ¡Pero hay mucha gente! ¡Compañeros! ¡Colegas! ¡Que todavía viven de esto! gracias a dios y a ustedes me está yendo bien en la vida hermano tengo mi carro mi casa estoy comprando un avión o no de verdad me compré una casa acá en el valle en cumbaya con mi trabajo y el apoyo de ustedes tengo una casa en guayaquil para vacacionar yo tengo una casa en guayaquil en pascuales frente a la peni de cuatro pisos sino que es de caña el viento le hace huevaras no ñaño tranquilo así llega a tener algún día plata y yo siempre voy a seguir saliendo a la calle porque hay que poner los pies sobre la tierra yo no soy famoso soy conocido popular que es diferente también o no hay que saber de uno a dónde viene yo voy a seguir saliendo al parque porque al parque de las calles porque yo me inicié aquí yo me hice en el parque en la calle en las plazas son 21 años que estoy trabajando en esto con lluvia con sol con trueno con granizo hasta con meteoritos ha trabajado pero voy a seguir saliendo acá es más el día que yo me muera ahí que ponga mi caja quiero que ahí haga mi velorio y ustedes me estén velando y no quiero que esté llorando ñaño métete la mano al bolsillo saca cinco dólares meten la caja ñaño por dios yo veo que se llena salgo y sigo trabajando para que la gente se divierta entonces voy a darme una sola vueltita todos se ríen todos pagan hoy no fío a nadie voy a comenzar del arbolito una sola vuelta para allá porque yo soy bien devoto del señor del árbol voy a comenzar del arbolito hacia la izquierda tú te vas yo te sigo llevarte todo y mira voy a darme una vuelta asienta el equipo y esta huevada es pesada asienta hijo de dios porque vamos a darnos una pequeña vueltita no voy a pasar en el sombrero voy a pasar en la manito para ver la voluntad de la gente antes yo pasaba en el sombrero pero cuando pasa en el sombrero la gente es una mierda pone piedra pepas de naranja esos tíos de la cola otra vez un condón y habían puesto entonces mejor voy a pasar en la manito comienzo de aquí una vuelta para allá no importa la cantidad sino más bien la calidad poquito más atrasito de ese ladito porque vamos a hacer los saltos mortales vamos a darnos una sola vuelta gracias qué bonito el gatito toma negrito te colaboro cualquier cosita viene a divertirse viene a sacarse el estrés y paga una pequeña entrada gracias hermano de qué parte de los gatos quiteño a mí la bebida que pensé que la manaba lo manaba son así no la mayoría colorado así esa raza pura blanquito coloradito su nalga rosadita gracias hermano muy agradecido que lindo toma negro te colaboro un dolorito toma cincuenta toma veinticinco gente que valora el trabajo vamos a ver qué tal me sale por acasito de la niña muy gentil tras de la gente que está atrás de a las putas de algo toma negrito cincuenta toma veinticinco toma un dolarito que bonito por acá por este lado gracias señor por acá de manaví se hace presa dos aguas dos aguas se hace presente jovencito toma veinticinco te regalo un dólar me has vacilado de jugué una bromita pero caramba colabora y eso es lo importante por acá año muy agradecido muy gente el abogado se hace presente que bonito el abogado colabora después dice porque perdemos los juicios también de huevadas que toda la mañana porque perdemos los juicios gracias que amable toma un tarjetita en mi gracias por acá por este ladito gracias muy gentil mira la señora tomando ladito toma cincuenta toma veinticinco que lindo esa es la gente chevere la bebe atrás de a la justa ve algo pero trata de colaborar y eso es lo importante ñay gracias muy gentil muy agradecido muy amable que bonita gente hermano gracias esta gente me recuerda cuando yo trabajaba en guayaquil años atrás en el parque centenario el rato de cobrar nadie se mueve nadie se va nadie colabora a la misma hueva de mi que bonito hermanito gracias ese es lo chávere del teatro en la calle y ahora no soy cojudo mira lo que es la experiencia no mira lo que es la experiencia antes yo cobraba al final después que trabajaba una hora dos horas porque la gente era consciente y pagaba pero ahora no soy cojudo ahora cobro adelantado hace quince días estaba trabajando aquí ve estoy en ito hermano así la gente digo señores podría pasar una gorrita para que ustedes puedan colaborar un señor dice carajo dice negro pasa te lo mereces pero no tengo sueltos toma ve un billete de a diez me iba a dar diez dólares ñaño justo el rato que va a poner el billete po tremendo choque en la esquina todito fueron a la curiosidad una vieja zapa gritaba no hay la cabeza no hay la cabeza todito fueron a ver la cabeza yo me quedé solito como cojudo aquí en el parque que tuve que hacer yo coger mis cuatro huevadas yo también a buscar la cabeza y hasta ahora no somos esa huevada antes de que eso pase hay que asegurar por este ladito gracias hermano muy agradecido que Dios se lo pague San Pedro se lo clave muchísimas gracias muy amado que lindo la gente esa es la gente chévere gracias ve la gente se pelea se desespera por colaborar traigan su platita hijos de Dios mira el bebé trae papi suelta suelta gracias ñaño muy amable que bonito los jóvenes se hacen presente las niñas desde pequeñitos aprenden a colaborar las criaturitas gracias hijo mío gracias señor Cristo te ama aleluya no tienes plata tranquilo no tienes platita deja tu reloj la gente a veces la gente a veces piensa que la vida del cómico es fácil no no ñaño estás muy equivocado a veces los cómicos tenemos que sacrificar nuestro hogar nuestra mujer nuestros hijos porque por ejemplo tú un domingo sales a pasear con tu familia los cómicos salimos a hacerte divertir porque los domingos como sale gente al parque nosotros salimos a trabajar y a veces la mujer tiene razón de molestarse con uno mi mujer este año me reclamó usted dice nego eres malo siempre trabaja y trabaja hoy día que es el día de la madre y eso que el día de la madre cae siempre domingo si o no hoy día que es el día de la madre dice por lo menos por el día de la madre llévame a comer en la calle quiero comer en la calle digo no se puede hijita es domingo día de la madre la gente sale al parque bastante hay que aprovechar trabajando para poner un ahorrito más en el chanchito no dice eres bien malo nunca me sacas a la calle un domingo a comer es que no se puede digo hijita no vas a comer en la calle y mi hijito me reclamó el menor el menor de él papá dice reflexiona recapacita hoy día por lo menos día de la madre saquemos a la mamá a comer en la calle sacrifico un día de trabajo y me sorprendió con la madurez que daba mi hijo el menor tiene solamente seis meses de nacido y los dos se pusieron a llorar queremos comer en la calle queremos comer en la calle dije ya ya bueno tanta huevada van a comer en la calle saqué la mesa la silla la quise un chasalín las modelos por favor las naranjitas atrás mía nunca adelante no ve que yo voy a cobrar que te pasa con la naranja la señora de la gana de tragar naranja ya no me pongo a mí muy agradecido pedito siempre con su naranja la modelo especial gracias gracias añado como un dólar como un 50 como un 25 gente que valora el trabajo que uno hace gracias gracias añado muy amable muy agradecido muy gentil por este sitio añado y la gente se desespera por colaborar gracias por acá por este ladito gracias qué bonito ya ves esa es la gente cheva gracias añado muy amable y esa es la manera por acá gracias señor eso gracias muy amable pero es tu turno por favor ay dios mío qué duro que es ganarse la vida gracias muy gentil señora muy amable joven plata plata hemos cobrado y ahí está la recaudación bruta lo que yo quiero que vea la gente la cara de la gente la gente sufre a veces cuando uno cobre no todos uno que otro por ahí queda viendo la plata ve como se lleva la plata dice ya no le den si ese maio es famoso así o no oye hay gente que no le gusta no le gusta ver que uno progresa los mismos colegas de uno cuando se va a las plazas a los parques comienzan a sufrir viendo que uno progresa un poquito más y la gente bien zapa ya no le den eso se gasta en cerveza y que chucha es mi plata yo con mi plata hago lo que me da la gana porque la gente enseguida a criticar déjeme guardar la platita de repente algún relajo la gente daba el relajo viene a la plata que ha pasado varias veces ahí está la platita y de todas maneras gracias a ustedes que son el público que apoya de todo lado uno puede seguir adelante y yo les agradezco de todo corazón porque con ustedes se puede seguir adelante porque yo sinceramente de las autoridades yo no espero nada ñaño porque esos en vez de apoyar quieren cerrar la plaza yo no sé que tienen contra el teatro de la calle alcalde que entra o gobierno que entra quiere prohibir hacer teatro da coraje pero cuando vienen artistas internacionales ahí si les dan la mano vino Alejandro Sanz a mí me gusta como canta Alejandro Sanz pero solamente porque es Alejandro Sanz le hacen un homenaje ¿sabe qué hizo el alcalde? le dio la llave de la ciudad a mí ni la llave del baño te juro que le quiere dar hermano quiere que vaya a cagar en el río y esos artistas internacionales como son famosos viven en Nueva York viven en Miami hacen lo que les da la gana hace dos años tenía que presentarse en el Atahualpa Mar Anthony y su esposa Jennifer López hace dos años ¿se acuerdan? la gente compró los boletos el estadio afuera haciendo cola pero como es famoso vive en Miami Nueva York ¿qué hizo Mar Anthony? no se presentó dejó a la gente parada pero yo me voy a vengar en agosto tengo un contrato en Nueva York no voy a ir chucha a ver qué les parece ¿está bien o no? sí porque acá hacen lo que les da la gana carajo igual esos asambleístas de miércoles esos alcaldes carajo a mí me han querido votar de aquí del parque de la plaza de teatro de la Santo Domingo pero yo me he parado duro porque yo soy guerrero y eso tiene que ser uno luchador hasta siempre ¿está bien o no? ¿yo sabe por qué está aquí así ese espíritu de guerrero? de mi hermano ve en paz descanse mi hermanito tiene muerto ya tres años ese hombre si era luchador ñaño con errores y todo mi ejemplo mi hermano el mayor yo me acuerdo cuando mi hermano se estaba muriendo en el hospital mi mamá llegó llorando acá al parque estaba llenito esto Paolo dice hijo tu hermano se está muriendo en el hospital yo boté a la gente me fui corriendo a verle a mi hermano ahí le encontré a mi hermanito agonizando y como era mi hermano el mayor el más querido yo llorando pues con mi hermano hermano por favor no te mueras no nos dejes mi hermano siempre fue de carácter fuerte me reclamó ¿por qué lloras hermano? ¿ah? acá está muriendo un cobarde se está muriendo un varón hermano mío maldita sea la hora que no tuve plata para dejarte una buena herencia pero la mejor herencia que te dejo es el ejemplo de lucha sigue adelante hasta ser el mejor cómico del país yo llorando pero hermano por favor no te mueras yo sé lo que hago carajo bravísimo mi hermano hasta que murió pero sin embargo yo sigo adelante porque si yo esperara del gobierno puta no esperaba igualito estos asambleístas de mierda que me caen mal carajo ¿cuánto ganan? dos mil tres mil dólares ¿para hacer qué? estar hueviando ahí o miento si vieron la cámara escondida que les pusieron les dieron una laptop a cada uno para que trabajen en vez de trabajar ¿qué hacían? chateando ellos también en el facebook en el hi-fi en vez de trabajar vamos de mierda carajo me caen mal y nosotros tenemos la culpa porque nosotros los elegimos y cualquier rato podemos sacarlos sino que somos cobardes porque somos más que ellos y estamos aquí cerquita vamos ahorita a mí mucha nadie me sigue solito me van a sacar la puta oiga de verdad esto me va pasando cambia cambia el tiempo yo quisiera volver al tiempo de antes al tiempo carajo de la comunidad al tiempo de los incas esos eran buenos tiempos el trueque todo en comunidad hasta ahora los tiempos de antes eran bonitos hasta eso ha cambiado esos indios de antes hasta Hualpa Rumiñahui Tupacamaros Tupayupanqui Mamaoglio Papaoglio Huevoglio esos eran indios el indio más patucho 15 metros de alto por 5 de ancho esos indios unos brazos hay unas piernas hay unos pechos hay 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 también ve cuando querían matar a un indígena le amarraban cuatro caballos en cada brazo para que lo descuarticen los indios como eran fuertes hacían aeróbicos jugaban con los caballos ahora pasa el tiempo tú crees que yo voy a aguantar cuatro caballos en cada brazo escucha a mí me ponen tres culles y me violan lo mismo la mujer de antes la mujer de Atahualpa de Rumiñahui esas eran mujeres unas cholazas grandazas unos cuerpazos dos metros de nalga cada lado unas antes no existía el sostén un balde en cada teta cada teta daba 80 litros de leche las indias de antes se echaban un pedo en Quito sonaban las campanas en Guayaquil había temblor en Cuenca ahora estas muchachas se echan un pedo caen con pastalete hermanos es que la buena alimentación de antes antes se comía bien dice que el indio de antes los incas en el desayuno se comían un ternero hecho sándwich de almuerzo una vaca de merienda un burro completito ahora que esa es la comida de ahora anda a pedir un almuerzo en el mercado que te dan de sopa un plato con agua cuatro fideos de letra que dice sopa cuesta por eso ahora los portes ahora los portes de ahora uno veinte uno diez señor ya está desapareciendo tú crees que el señor vivía en la época de los incas él era un huevo de rumiñago y nada más hermanos estos incos de antes carajo una buena alimentación pues hermano todo va cambiando lo único que no ha cambiado ¿saben lo que es lo único que no ha cambiado? es el amor en su esencia el amor es bonito sino que ahora también hay jóvenes que no saben enamorar pasa una chica por la calle señorita mamacita mamacita mamá la chica quiere saber cómo le hacen le pela las molas como que fueran lápulas dile palabra bonita dile caramba señorita usted con su belleza abarca el ancho de esta vereda pero eso dile a una flaca no le van a decir a una gorda la gorda si ocupa la vereda se regresa por bruto es que hay mucha gente que ni siquiera sabe declararse no sabe declararse no se van a declarar a la pelada la cogen de la mano la sacan al parque van como idiotas maría siéntate ahí maría verá maría yo te traje acá al parque porque la primera vez que te vi tú también me viste no y ahí nos quedamos mirando maría la pena es que estoy enamorado tuyo quisiera que me acepte como pelado si bueno si lo veas siento de idiota que le va a aceptar que le dice la chica verá verá un momentito juancito en primer lugar como novia no te puedo aceptar porque tengo al mío lo quiero y lo respeto bastante aparte de eso ya me estás cayendo chancho hasta ahora en adelante ni siquiera como amigo desaparece mi vista abusivo baboso como hace que del otro está bien ya sabías ya sabías para qué escuchar quédate callado no quedes mal ven cógela de la mano sácala al parque dile palabras pero palabras que le lleguen al corazón dile que la mamaría te traje este hermoso parque para expresarte lo mucho que te quiero lo mucho que te amo este sentimiento que lo tenía guardado y no te lo decía por temor a tu rechazo pero ahora caramba la fuerza del amor me da valor me da inspiración para decirte lo mucho que te quiero lo mucho que te amo abrázame quiero sentir la fuerza de tus brazos bésame quiero sentir el calor de tus labios María entiéndeme mi noche no son noche otra es a mi lado no como no duermo no jago María comprende qué va a decir la chica ay joven qué lindo que ha sabido hablar calle nomás métalo rápido de una vez porque sabes hablar pues hijo está bien o no si no sabes hablar de qué sirve de nada la lengua es importante está bien o no ve con la lengua puede convencer a quien quiera a la plena tú te llamabas con Alicia ¿verdad Alicia? ve Alicia te voy a demostrar acá delante de la gente que la lengua es poderosa ¿está bien? vamos a dedicarte un poemita porque te veo que eres una mujer simpática y eso bonito ¿está bien? vas a hacerte famosa en Nueva York ¿está bien? ponte simpática ve Alicia tú no vas a hacer absolutamente nada de igual manera me acompañas paraditas delante de las malditas un segundito nada más Alicia un aplauso para Alicia por favor tranquila Alicia no te va a pasar nada para que veas que la lengua es poderosa ¿cómo te llamas tu ñaño? Israel pasito más adelante hermano no te va a ir no te pasa nada vamos a hacer una película acá bien chévere Alicia ¿cuántos años tienes Alicia? 15 añitos estás bien desarrollada hijita ¿qué comes hija de Dios? mi hija tiene 15 años y está desapareciendo no está bien la alimentación la gente de la costa es más diferente ¿no? se evita que la gente de la costa es más la mujer de la costa pues no más más abierta o sea más abierta o sea más sociable digo yo el otro en seguida más sociable no más más graciosa la gente de la costa es más dinámica eso quise decir es más dinámica los de la sierra los de la sierra son un poquito más no un poquito más cohibidos hasta para reírse la gente de la costa se ríe diferente ¿sí o no? ¿cómo se ríe el costeño? el serrano ¿cómo se ríe? uy, 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 uy cambia así o no la gente es así pelado, bienvenido a la hora que llegas hijo de Dios mi amigo un gran amigo mío viene desde el chimbote ¿no te pongas que te avergüezas de tu cabeza? ya sé que eres pelado tranquilo no, no lo que pasa es que le filmo una película la película se llamaba Lo que el viento se hierve por favor están dos reflectores ahí el uno que se vaya más allá por favor el sol está que brille chévere ponte acá y rey ¿no? y rey alicita por favor al fe vamos a hacer cuenta y vamos a ver para que veas lo que la ¿no? lo que la lengua puede hacer en estos días hay que saber hablar primero vamos a que se presenten para que salga todo bonito ¿está bien? Israel te presento a Alicia por favor preséntate con Alicia eso aguanta es que no ¿cómo te explico Israel? tú vienes puta que no ya tiene que ser más desplacido Alicia mucho gusto Israel un amigo más para tu colección una vez que se presentaron vamos a hacer cuenta que ustedes habían sido novios cuéntanos ¿no? porque es una una actuación tú le dices Alicia tú le dices a Israel Israel llevamos dos años enamorados tú me besas y me besas pero dime lo que es el beso tú le dices lo que sientas lo que creas que es el beso y nada más ¿está bien o no? vamos a ver dime una cosa analiza bien a Alicia que es una mujer hermosa ¿qué te atrae más de Alicia? ¿qué? ¿qué te gusta más de Alicia? ya muy bien le gusta todo de Alicia está bien una mujer muy hermosa Alicia mira bien a Israel ¿qué te gusta más de Israel? el huevo el huevo del ojo el huevo del ojo el huevo del ojo la gente enseguida bueno vamos a hacerlo con luces cámara y acción como que estamos filmando una película gringa tú ñañito de ahí para ahí tú nomás dices luces ¿está bien? luces vamos a ver por acá señores aquí que veo que estás un poquito fuerte tú dices cámara luces cámara y por acá vamos a ver ñañito de gorra tú dices acción acción ¿está bien? en acción tú le preguntas si la película está mala un poquito borrosa tú amiguita de ahí para ahí te dices corte nada más ¿ya? si algo te parece mal corte ¿está bien? ustedes como son hombres hablan fuerte luces cámaras tú le pones un tono norteamericano para que salga como gringa la película ¡ay son! ¡ay son! para que salga ché luces cámaras ¡ay son! y tú corte como son hombres hablan fuerte tú como eres niña no importa como te salga yo corte vamos a ver una probadita la una la dos la tres luces cámara acción no, no calzón no acción vamos a ver otra luces cámara acción corte corte está bien porque niña ahí está bien en acción y espera en acción Alicia Alicia tú le preguntas a Israel le dices Israel llevamos dos años enamorados tú me besas y me besas dime lo que es el beso tú le contestas lo que creas que es el beso nada más ¿está bien? vamos a ver a la una a las dos ya a las tres luces cámara acción Israel ya llevamos dos años enamorados tú me besas y me besas ahora dime que es el beso habla chucha ah ya muy bien no chucha Mira, te voy a enseñar a Israel cómo se contesta cuando una mujer te pregunta lo que es el beso Alicia, me vas a preguntar a mí ¿Está bien? Yo me llamo Edison Paola ¿Cuál te gusta más? Edison o Paolo Ya ¿Me dices Paolo mi amor? Llevamos dos años enamorados Tú me bestas y me bestas Pero dime lo que es el beso Yo te contesto lo que es el beso Si te logro convencer Me das el beso Y si no, no ha pasado nada ¿Está bien? Vamos a ver qué tal me sale Aprende, aprende Vamos a ver A la una A las dos Y a las tres Luces Cámara Acción A ver, un ratito por favor Corte La chica está bien porque es mujercita Pero esto es maricón Luces, cámara, acción Tiene que ser fuerte, fuerte Luces, cámaras, acción Vamos a ver Luces, cámara Acción Luces, cámara Acción No te da más la garganta No te da más la garganta Joven de atrás No seas malito hijo Metele el dedo En acción En acción comienza La película En acción me preguntas Paolo mi amor Llevamos dos años enamorados Tú me bestas y me bestas Dime lo que es el beso Y yo te contesto Nada más Vamos a ver Corte un ratito Corte Ok Hi Hi Thank you, thank you Picture Ok, ok Thank you, thank you Mister Cinco dólares Anda chido Anda chido el gringuito Mister, excuse me One moment please Mister, excuse me What is you from? USA, Holland, Germany UK ¿No? Yo gay ¿Yo gay? ¿Qué chucha? ¿Dónde es en ese país? Vamos a ver Ahora sí Si no te gusta algo Corte, ya sabes Fuerte, no fuerte En acción Tú me preguntas Una, dos, tres Luces Cámara Acción Corte, corte Corte Apenas llega a acción Tienes que ser rápido Rápido Paolo mi amor Como que de verdad me ama Puta la marihuana La marihuana se guivara En acción Me dices Paolo mi amor Dime Llevamos Que es el beso Ya Vamos a hacer cuenta Que somos enamorados Somos, hacemos cuentas Nada más No te hagas ilusiones Lo que pasa es que hay una paloma Hijo de puta De siempre que trabajo Me quiere cagar La plena Creo que le caigo mal Ahí está Ahí está Mañana veo con una onda Ya no lo podemos Vamos a ver Luces Cámara Acción Paolo mi amor Ya llevamos dos meses De novios Me besas y me besas Corte Muy bien Yo también señora directora Corte Sale mal corte Vamos a ver Luces Cámara Acción Paolo mi amor Ya llevamos dos años De novios Y me besas Y me besas Como has dicho Alicia Que te diga lo que es el beso Está bien Alicia Te voy a decir lo que es el beso Corte ¿Qué pasa esta mal hija? A la otra ni hablo corte Solo cuando veas que está mal Yo ya estaba inspirado Vamos de nuevo Vamos de nuevo Luces Cámara Acción Paolo mi amor Dime Alicia mi vida Ya llevamos dos años de novios Sí Tú me besas y me besas Ahora dime que es el beso Alicia ¿Quieres saber lo que es el beso? Con candoroso embeleso Y rebosando de alegría Me pides amada mía Que te diga lo que es un beso Alicia ¿Quieres saber que es un beso? Acércate Un beso Es el dulce idioma Con que hablan dos corazones Y mezclan sus impresiones Como las flores su aroma Alicia ¿Me preguntas que es el beso? Acércate Un beso Es el eco suave de un canto Que más que canto Es el himno sacrosanto Que imitar No puede la haber Pero Alicia ¿Me preguntas qué es? Acércate Alicia ¡Corte! 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 ¡Está quieta, me tiene loco ya! Espera, espera, espera. Estás despedida, ya sin corte. Sin corte. No le pones bola ahora. Alicia, me preguntas lo que es el beso. Alicia. ¡Alicia! ¿A dónde quedabas Alicia? ¡Párate! ¡Alicia! ¡Pero no seas loca! ¿Y por qué me preguntas eso? ¡Y junta tu boca a mi boca! ¡Y sabrás lo que es el beso! ¡Un aplauso para Alicia, por favor! ¡Alicia! Yo no le puedo dar el beso a Alicia porque hay que respetar, es una niña y me has colaborado y gracias Alicia. Y otra vez di un beso a a una chica. Cuando la gente pensó que la chica regalaba besos toditos a besar. Yo por defender a mi mamá me fueron besando. ¿Aprendiste hijo? Vamos a hacer entonces contigo la segunda palabra. Pues la gente no me quiere besar. ¡Vamos! Después de hacer el poema del beso. Ahora vamos a contar los típicos cachitos. ¿Está bien o no? ¡Cacho para inteligentes! El que sea bruto no se ría. Hace que todo el mundo reír, aunque sea por compromiso. Para que no diga que es bruto. Saquen papel y lápiz. Y anotar los cachos. Hoy porque hay mucha gente que no sabe contar cachos. Mira lo que pasó en Guayaquil. En Guayaquil se murió un amigo mío que hace teatro. Nos fuimos al funeral. En el funeral todo el mundo triste llorando. Le dicen al joven joven. Cuéntate un cacho. Dice caramba. Para que el funeral no esté tan triste. El otro pasa hecho al vivo y dice. Bueno señores. Ahí está el muerto y... El muerto pues... Ha fallecido. ¡Huevado! Me han dicho que cuente un cacho. Ojalá le guste. Había una vez un perrito que se llamaba Cuento. El perro murió y el cuento acabó. Y el muerto se levantó y le sacó la punta hermano. Lo botó el velón. Yo me puse a juntar cachos y la gente se reía. ¿Cómo quieren los cachos? ¿Sanos o picantes? Picantes. Hagamos una cosa. Vamos a cortar cachos sanos. Y de igual manera subimos de volumen hasta cortar cachos picantes. ¿Está bien o no? Primer cacho para inteligente. Cogerás la chiste. Porque es cacho para inteligente. Perdón. El cacho es bueno. Pero tienes que coger el chiste. Dice que había un joven que estaba decepcionado en la vida. Todo le había ido mal en la vida. La mujer le había puesto los cachos. La casa se había quemado. Los carros se habían chocado. Le habían cerrado la cuenta en el banco. Le habían puesto el brazo. Salado ese muchacho. Un día ese muchacho dice no. No. Mi vida. No tiene sentido. Me voy a matar. Hoy me suicido. Se va al edificio más alto de Quito. Al consejo provincial. Se sube al último piso. Y del último piso dice. Hoy me mato. Me mato. Porque me mato. Se lanza. En la mitad. Justo antes de llegar al piso. Se le aparece el diablo. Y lo coge. ¿A dónde vas? Suelta. Me dice. Me voy a matar. Mi vida. No tiene sentido. No te mates. Dice hijo. ¿Cómo te vas a matar? Hagamos un trato. Pídeme lo que tú quieras. Y yo te lo doy. Pero no te mates. Véndeme tu alma. Pero no te mates. El muchacho se asusta. Me dice. Bueno. ¿Tú quién eres? Yo soy el diablo. Es mentiroso. ¿Qué vas a hacer el diablo? Por Diosito. Hijo. Soy el diablo. Véndeme tu alma. El muchacho le vende el alma al diablo. El diablo desaparece. Al día siguiente. El muchacho se despierta. Ve. Una mansión de lujo. Con piscinas. Caballerizas. Tres carros del año. Una mujer que hermano que parecía modelo. Enjollado hasta los dedos. El muchacho sale contento en la calle. En la calle. Le coge un amigo. Hoy dice loco. ¿Qué pasó? Solamente hasta ayer te querías matar. Y hoy te veo que estás aquí enjollado. Te va bien en la vida. ¿Qué hiciste? ¿Cuál es el secreto? No es hermano lo que pasa. Que le vendí mi alma al diablo. Háblase. Y el diablo tendrá plata. Uy hermano. Bastantísimo. El diablo es millonario. Preséntame a mí también al diablo. Quiero venderle también mi alma. Ya dice. Verá este man sabe parar ahí en el consejo provincial. Muchacho se va al consejo provincial. Igual te regresa. Vos te dice hermano. Eres egoísta. Solo tú quieres ganar. Ya vengo del consejo provincial. Ahí no está el diablo. Ahí está el diablo hermano. En el consejo provincial. Yo vengo de ahí. No está el diablo. Ahí está. Lo que pasa es que tienes que lanzarte. Él para por la mitad. El otro va. Sobre el edificio. Se lanza. En la mitad se aparece el hijo del diablo. Dice mi papá que está chido. Para inteligente. Para inteligente. Otro. Dice. Que un joven. No un joven. Se va pues no. A confesar a la iglesia. El culo lo recibe amablemente. Dice. Tendráis. Algún pecado que contarme. Hijo de Dios. Acúseme. Dice padre. Que esta mañana. Viole a mi empleada. ¿Cómo has hecho eso hijo de Dios? A la mujer que sirve en tu casa. ¿Cómo ha sucedido? Compréndame. Dice padre. La casa sola. Yo solo. Ella sola. La soledad. La carne. Llama a la carne. Me la comí. Padrecito. Tendráis. Otro pecado que contarme. Hijo de Dios. Acúseme. Dice padre. Que esta tarde. Viole a mi tía. ¿Cómo has hecho eso hijo de Dios? A tu propia familia. ¿Cómo ha sucedido? Compréndame. Dice padre. La casa sola. Yo solo. Ella sola. La soledad. La carne. Llama a la carne. Me la reventé. Padrecito. Tendráis. Otro pecado que contarme. So pecador. Acúseme. Dice padre. Que esta noche. Viole. Viole a mi abuela. El cura. Sale corriendo. El muchacho. Le llama. Padre. No se vaya. Tengo más pecados. Estas bien cojudo. Iglesia sola. Tú solo. Yo solo. Dice. No. Escúchame. La inteligente. Dice que había un loco. Este loco era también loco. Tarado. Se sube al último piso de un edificio. Al quinto piso de un edificio. Y el loco se iba a matar. Llaman a los bomberos. Vienen los bomberos. Tienen una sábana. No. Para que el loco caiga en la sábana. No. Comienzan a apuntar al loco. Para acá no. Estaba apuntando al loco con la sábana. Y el bombero le grita al bombero no. Manuel. Manuel. Lánzate Manuel. Y el loco arriba. Yo no me llamo Manuel. Yo me llamo Toro. Lánzate Toro. No. Toda la gente tiene que gritar como una plaza. Toro. Toro. Y yo me lanzo. Si no, no me lanzo. Y la gente en la zapada abajo comienza a gritar. Toro. 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 Se lanza. Y los bomberos. Ole. Otro. Dicen. Recién le coge al chiste. Ah, cierto. Qué brujo. Otro. Dicen que un borracho, ¿no? De esos mal borrachos, de esos rayados. De borrachos como a las dos de la mañana por el campo. Pasa por la carretera. Y se encuentra un burro amarrado a un poste. Y el borracho como era de esos borrachos rayados. Se acerco ante el burro. Saca una pistola. Y dice. Te voy a matar. Por burro. Plum. Se lo mata al burro. El burro cae. El borracho saca un cuchillo. ¿Cómo que no? Al burro. Y le corta la... La... La alegría del burro. Para el desayuno, carajo. Era el borracho. Pero como le pesaba. Le pesaba bastante. Borracho coge. No, está muy pesado. Lo bota. Y justo cae. En un convento. Y en el patio. Las mojas estaban ahí. Las mojas se alborotan. Ay, Dios mío. El anticristo. La tentación de Satanás ha llegado. Llamen a la madre superiora. Viene la madre superior. Abran paso, hijas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Abran paso. Uy, Dios mío. Chicas. Mataron al padre José. Otro, otro. Este es bueno, este es bueno. ¿Sano o picante? Pero cogerá la chiste, verá. Dice que un par de peluconas. Un par de peluconas. Caminaban por ahí. Caminaban por ahí. Tomaban su cervecita en un barcito. Acaban de tomar la cerveza. Suben a su carro. Y en el carro, ¿no? Comienzan a irse a la casa. Bien. En el camino, una pelucona le dice a la otra. Para, hija, por favor. Para que toque mi orino. Ay, pero hija, por favor. Aguántate. Para, hija, que me orino, por favor. Para, o me mete en tu carro, por favor. Para la pelucona. Justo frente a un cementerio. La una pelucona se baja. Salta a la pared del cementerio. Y encima de una tumba. Comienza a orinar. Papel higiene como había. Servilleta tampoco. Ahora. Se saca el calzón. Se seca. Si. Se bota. Vamos a la casa. La otra pelucona dice, no, hija, ahora a mi me espera porque a mi también me dio ganas. Por favor. Va la otra pelucona. Salta a la pared. Sobre una tumba. Y comienza a orinar. Papel higiénico no había. Servilleta tampoco. Saque el calzón. Si, usted dice, no. Victoria si cree. Calzón de 190 dólares. No. Coge una corona de una tumba. Se seca. Se hace el calzón. Vamos a la casa. Al día siguiente. El un marido de una pelucona le llama a la otra. Oye, dice loco. Que fue hermano. Que pasó. Oye, dice. No sabes donde fueron ayer estas par de locas. No, dice. Como así. Ni sabe, dice hermano. La mía llegó a las 2 de la mañana sin calzón. El otro dice, eso no es nada La mía llegó con una tarjeta en el culo Que decía, nunca te olvidaremos Otro, otro Picante, picante Sano, picante Dice No, vamos a encontrar un sano y un picante Un sano y un picante Dice, no, que había, pues no Una pareja de novios Pero el muchacho era preocupado Porque su novia era fría para el amor Según el médico, no, el muchacho Golpea la puerta Sale el doctor, a ver hijo, que cosa quiere Cuál es tu problema, ya dice doctor, lo que pasa Que mi novia es fría Para el amor, se acuesta y no hace nada Solo yo Cameo y ya no hace nada Tranquilo, dice hijo No hay problema, ve, toma estas cinco Pastillitas, le vas a dar a tu novia Vas a ver que cinco minutos después La pastilla hace efecto Y tu novia te va a pedir Lo que tiene que pedir Dicho y hecho El joven coge las cinco pastillas Se mete al bolsillo Se va a la casa Y en la casa se pone a pensar Dice, no Si le doy las cinco pastillas Ella solita se excita y yo nada Para eso tres le doy a ella Dos me tomo yo Dicho y hecho Tres a ella Dos se toma él Pasan cinco minutos La pastilla hace efecto Y la chica comienza a emocionarse Y la chica comenzó Quiero huevos Quiero huevos Y el enamorado por el otro lado A yo también Otro, otro Otro picante Este bueno, este bueno Este bueno Dice ¿No? Que había una chica Que se quería ir a bailar A un baile Se va a pedir permiso al papá Papacito por favor Papito Ándame un baile por favor Pero caramba Dice hijita Solo bailando Quieren estar hijita Anda a estudiar Pero papá Un ratito a bailar Bueno está bien Dice Pero no te vas a ir sola Porque tú eres media bandida Te vas a ir con tu hermano José Pero José Era mudo Y aparte de mudo Era tarado Y tenía una cita Con una muda también Su papá lo llama al mudo ¿No? José Ven para acá Ese mudo bravísimo Ven para acá Mudo Ven para acá Cáese la boca Te vas a ir con tu hermana al baile La vas a vigilar bien Si le pasa algo a tu hermana Tú vienes acá Y yo te castigo Bravísimo el mudo Se fueron al baile La chica llegó Se sentó a un lado El mudo se le sentó al lado Pero el mudo No permitía que nadie la saca A bailar a la chica Celosísimo ese mudo Venían a sacarla a bailar El mudo saltaba La chica asustada Porque venía su novio Porque venía su novio a sacarla a bailar Se pone la amiga desesperada Amiga, amiga Por favor ayúdame Tengo un problema grave Vine con mi hermano José Es mudo No me deja salir a bailar Con nadie ¿Qué hago amiga? La amiga dice Pero caramba hija Era que me digas antes Yo lo voy a entretener al mudo Dime cuál es El que está ahí cruzado de brazos Lo saca al mudo a bailar Y comienzan a bailar El mudo bailaba Pero estaba a ojo a su hermana Y el mudo comienza Hasta que la chica le comienza a hacer la conversación Caramba jovencito ¿Cómo se llama? Caramba Qué bonito nombre que tiene Ese mudo Se olvidó de su hermana Ese mudo bailaba salsa Se acabó el baile Y su hermana No aparecía por ningún lado Ponte el mudo asustado ¿No ve que la casa le van a castigar? Comienza a buscarla desesperado El mudo Otro mudo Hasta que el mudo El mudo pasa por el baño Y en el baño Comienza a escuchar Un sonido Cavernícola Un sonido sexológico El mudo comienza a escuchar a Ibe Porque no todos los sonidos son iguales Yo te digo por experiencia La plena llena La otra vez Yo me hice tarde Yo di un contrato Pasé por el cementerio de San Diego A las 12 de la noche Escuché Un sonido igualito Escuché a Ibe Más fuerte el sonido Hasta que me armé de coraje Y dije Oh alma bendita ¿Qué queréis? Papel Cuando el mudo Pasa por el baño Y en el baño Comienza a escuchar El mudo Se acerca a espiar Por el dijita A la puerta Y el mudo No podía creer Era su hermana Con el novio La estaban Atorando A su hermano El mudo asustado Se acabó el baile La chica se va contenta A la casa Dice papacito Ha sido la fiesta Más maravillosa Que he tenido Besito adentro El mudo no entró contento El mudo entró Cabreado Pasando a la puerta Plum Ese mudo Su papá lo llama José ven para acá Ven para acá ¿Qué pasa? Se portó muerto Tu hermano ¿Qué estaba haciendo? En el baño ¿Y qué hacía en el baño? ¿Y tú qué hacías? ¿Picante? ¿Picante? ¿Otro cacho? ¿Sano o picante? ¿Picante? ¿O santo? ¿Picante? Es un santo y un picante Este es sano Dice que un cura Estaba dando Bueno, un rosadito Estaba dando el sermón En la iglesia, ¿no? Se para el cura En el púlpito Y dice Amados Feligreses En la época De los filisteos Mira hacia abajo Y el cura Ve un billete De 100 dólares Y el cura Ojalá calladito El billete Y seguir dando la misa Hermanos míos Como les iba diciendo Y un muchacho Ya le había visto Un niño Y el muchacho Le comienza a llamar ¡Padre! ¡Padre! Queridos Hijos míos Cuando nuestro señor Subió al monte Sinaí Y el muchacho Seguía ¡Padre! ¡Padre! El cura Le hace así Se acaba la misa El cura Coge el billete Se va a su cuartito El muchacho Corriendo atrás ¡Padre! ¡La mitad! ¿Qué muchacho? ¡Muchacho me ha querido Más picante! Vamos a contar Cachos de Sexo Sexo Huevología Voy a pasar A desnudarme Y voy a indicarles a ustedes Las partes del cuerpo Si hay alguna pregunta Especialmente a las mujeres No, únicamente Un poquito señalan Por favor Y no van a estar jalando Otros ciegos De repente Probando No se van a abusar Del puesto joven ¿Qué es eso? ¿Para qué sirve? ¿Cuánto mide cualquier información? En el puestito Y una por una Por favor ¿Está bien? Porque hay que ser Respetuoso Porque hasta eso Ha cambiado Carajo El respeto de las mujeres Antes la mujercita Se hacía respetar ¿Sí o no? El muchacho de antes Se hacía también Carajo A respetar ¿Por qué? Porque la mujer No le daba chance A que el muchacho abuse Porque la mujer Se hacía respetar Juan Carlos Ven para acá Llevamos otra vez El enamorado Juan Carlos Y tiene todo el derecho De ir a mi casa A hablar con mi papá Para que puedas visitar En la puerta de mi casa Si el muchacho te quería Iba Si no te quería No iba Cosa que el muchacho Iba golpeando la puerta Se hacía el papá ¿Sí jovencito Buenos días Vende algo? No señor No vendo nada Disculpe señor Estas palabras que le voy a decir A lo mejor se ofenda Tiene todo derecho Porque usted es un padre de familia Pero sin embargo Yo vine acá Para decirle Que soy el enamorado De su hija ¿Cómo? Señor no se altere Por favor Vengo a conversar Yo amo a su hija La quiero y la respeto Y porque la quiero y la respeto Quisiera estar con ella Que usted me dé la oportunidad De venir a visitar En la puerta de su casa Usted dirá señor ¿El señor qué decía? Caramba muchacho Se ve que le quiere Si le llamas a mi hija La respeta bastante Entonces vas a tener la oportunidad De venir a visitar En la puerta de la casa Pero eso sí jovencito Va a haber un horario Usted dirá señor Siete en punto Está llegando Siete y un minutos Usted está largando Podemos estar por allá Igual la gente que nos ve En todo lado Porque estos videos Llegan hasta el último Rincón de la patria Esto es como los otavaleños Están en todo lado Ñaño Menciono que los otavaleños Andan metidos en todo lado Donde yo voy Ahí están los otavaleños Me fui a trabajar en Colombia Ahí estaban los otavaleños Me fui a trabajar a Perú Ahí estaban los otavaleños Me fui a trabajar a Argentina Ahí estaban los otavaleños En México Ahí los encontré Los otavaleños Antes que el hombre Llegue a la luna Ya estaban arriba Vendiendo los otavaleños Esos son trabajadores Entonces mis amigos De mi parte Yo agradecerles Inmensamente su apoyo Vamos a preparar Más cositas Para que se sigan divirtiendo Ojalá Pues esta mañana Haya sido de su agrado Esto está hecho De todo corazón Pensando en ustedes Muchísimas gracias Y recuerden que esto Ya es historia Podéis Largar en paz Vaya chucha Vaya ya va